Un saludo amigos en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis freír unos flamenquines que se os van a quedar deliciosos. Y en que cada día con mi empresa de comida ambulante española cocina en un lugar diferente. Una vez que empiece a burbucear, ya lo podéis saltar en el aceite y dejarlo que se fríe por sí mismo. Como son bastante gruesos, van a tardar unos 4 o 5 minutos, así que tenéis que freírlo en un aceite de temperatura medio, pero no muy alto porque si no se os va a quemar por fuera y por dentro se os va a quedar todavía crudos. A la misma vez estamos haciendo unas patatas bravas con chorizo, que así puede completar, cociándolo todo a la vez. Este pedido para que hice. Una vez que empiece a poner un poquillo dorado marrón por los laterales, le vamos a dar la vuelta. Este paso no es necesario si lo hacéis en una freidora, pero en una sartén le vamos a ir rotándolo porque no terminemos, por eso lo vamos a colocar en este rejillo que nos va a ayudar a escurrir todo. Por tanto apagamos el fuego, que si lo dejáis encendido puede llegar a arder. Y ahora lo más importante, vamos a tomar la temperatura. Está tan solo 87 o 88 grados Fahrenheit, están buscando 145 grados. Así que los vamos a colocar. Lo cerramos. Lo cerramos. Aceite muy bajo y esto nos va a hacer un efecto horno. En tres minutos con la tapadera y el efecto horno nos ha hecho la temperatura suba de 90 grados a 145. Ya está listo para servir. Lo podéis dejar entero, pero yo en esta ocasión los voy a cortar por la mitad con un corte diagonal para que se pueda ver el interior. Porción, lo hemos porcionado, lo conectamos en la gesta, servimos con alioli y pepinillos a la vinaigra. Y aquí lo tenemos, sal relleno, son pimientos arroz asado, rechuto y queso de carne, apaparados con chorizo. Y si os preguntáis cómo habré hecho esta maravilla, el flamenquín, pues una receta muy sencilla. Tan solo he porcionado el lomo de cerdo, lo he abierto en mariposa, he espalmado la carne, os voy a dejar un vídeo con el enlace para saber cómo, lo he relleno de pimiento, queso y prosciutto, lo he enrollado, lo he empanado, fiquen fleca flaca, y aquí lo tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!